hola qué tal un gran saludo y me dispuesto para todos como ya comenté en el vídeo anterior hoy trabajaremos con las consultas de relación para ello vamos a emplear una consulta que se llama inner join con la cual hacemos relaciones entre dos talas podemos hacer el ejemplo con las dos talas que ya contamos en nuestra base de datos por supuesto existen otros tipos de relaciones en left join right join y muchos más pero para este vídeo y para el próximo vídeo trabajaremos con sólo tres tipos de relaciones inner join left join y right join muy bien vamos a entonces a trabajar con esta base de datos para ello ya tenemos ya la ruta a la carpeta donde se encuentra la base de datos hemos hecho ciertas configuraciones ahora vamos a trabajar con este que la hay 3 y abrimos la base de datos mi base punto debe mostraremos las tablas que tenemos en nuestra base de datos de cliente te ve respaldo cliente muy bien con estas dos haremos las pruebas ahora quiero ver cómo es este tipo de consulta es decir cómo o qué es este tipo de consulta y en el joy comando dml y en el joy la palabra clave y en el joy selecciona registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas la sintaxis sería la siguiente colocamos la palabra reservada celeste seguidamente el nombre del campo o campos que queremos especificar como estos que se mostrarán en el resultado de la consulta seguidamente colocaremos el front para luego entonces especificar la tabla con la cual iniciaremos la relación como ejemplo colocamos tabla 1 y luego hacemos la relación una relación interna con la tabla número 2 muy bien por supuesto este tipo de relación son como lo que yo siempre digo una relación obligatoria es decir que los registros que están tanto en la tabla número 1 como la tabla número 2 deben existir deben coincidir por supuesto eso lo vamos a notar cuando haremos las pruebas a continuación fíjense que estamos colocando entonces la palabra clave on seguidamente el campo con el cual haremos la relación o bien el criterio de la tabla 1 específicamente en la columna el nombre de la columna con la tabla 2 específicamente con su columna es decir si tenemos hay de tanto en la en tabla 1 como en tabla 2 entonces vamos a hacer que sea con relación a estos dos campos listo por supuesto tenemos en nuestra base de datos dos campos que también cuentan con este tipo de nombre id lo vamos a ver cuando estemos mostrando las tablas por separados fíjense que aquí tenemos tipos de relaciones tenemos inner join tenemos left join tenemos right join verdad por aquí left join right join full outer join y por acá full outer join también pero estos son también este tipo de relaciones que son quizás un poco compleja al inicio pero luego entonces cuando se estén realizando este tipo de consulta se verán que el resultado también es el esperado según el proyecto que se esté realizando muy bien vamos a enfocarnos repito con inner join esta sería la relación interna entre las dos tablas es decir que en la tabla vamos a hacer un zoom por acá tanto en la tabla a como en la tabla b que vamos a hacer como en la tabla b debe existir registro que coincidan para que entonces muestre el resultado de lo contrario entonces no arrojará ningún tipo de resultado muy bien ya hemos visto algo vamos a hacer entonces las pruebas limpiamos con shell celeste ahora mostraremos la tabla en tv clientes quiero ver los campos o bien los registros que contiene dicha tabla cel all from tv clientes enter y vemos entonces el resultado a olvidé hacer las configuraciones de la forma como quiero que se presente el resultado de la consulta colocamos que sea en forma de caja cuando digo así recuerdo una serie que antes transmitían hace muchos años sobre una caricatura había dos personajes que se transformaban y cada vez que lo hacían decían en forma de licuadora en forma de tigre que se yo ya ustedes sabrán de cuál estoy hablando muy bien hacemos entonces la consulta vemos el resultado de la tabla tv clientes ahora coloco select all from tv respaldo clientes punticoma y vemos que este arroja dos registros muy bien pero noten que en la tabla tv clientes y en la tabla tv respaldo clientes hay dos registros que coinciden el número 6 y el número 7 que serían estos dos últimos si yo hago la relación para estas dos tablas el resultado solamente arrojará dos registros el resto no se mostrará porque el 1 hasta el 4 o hasta el 5 perdón no está en la tabla tv respaldo clientes muy bien por esa razón repito y es la que siempre digo que esta relación es una relación obligatoria debe si existir registros que coincidan tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2 listo muy bien de ser así vamos a hacer lo siguiente podemos dejar si esta parte de arriba para que podamos entonces hacer las comparaciones y hacer la consulta colocamos l puede ser a ti o vamos a hacer este tipo de relaciones donde antes de que se pueda mostrar debemos separar una tabla de la otra dentro de nuestra relación para ello vamos a incluir un alias este alias para poder separar o identificar una tabla de la otra es decir voy a colocar se anteponer la letra se punto haití c punto nombre c punto apellido listón c ahora no se no voy a hacer lo siguiente voy a colocar r punto fecha fijémonos en lo siguiente la se identifica la tabla con la cual voy a trabajar en este caso sería la tabla clientes y la r sería la tabla de respaldo de clientes esto lo vamos a ver a continuación voy a darle enter y le diré from tv clientes con su alias c y seguidamente colocaré la palabra reservada inner join tv respaldo clientes r sería el alias para esta tabla ahora bien yo quiero que esto tenga entonces un campo en común para que se pueda realizar dicha relación o bien que se ejecute la consulta para ello coloco entonces on r punto id es igual a c punto id ok que sería entonces el campo en común que tiene tanto la tabla de clientes cuyo primer campo es el id por aquí lo podemos ver si lo puedo marcar y aquí la tabla de respaldo clientes el id también está perfecto ahora será que cuando ejecute la consulta mostraré en pantalla se mostrará en pantalla resultados de los campos tales como el día el nombre el apellido y la fecha tomando en cuenta que la fecha se encuentra en la tabla de respaldo clientes bueno vamos a verlo vamos a ver punto y coma enter y vemos el resultado y como podrán apreciar solamente muestra dos filas tanto el id número 6 como el id número 7 marcos gonzález jose aliendes con la fecha de su registro tomando en cuenta que este campo le corresponde a la tabla de respaldo clientes ok y estos que vemos aquí que sería el id nombre y apellido son de la tabla clientes muy bien perfecto ya entonces estamos viendo que está funcionando yo creo que ya con esto podemos entonces ver que funciona esta consulta y no hay registro con los campos que coincidan en las dos tablas esto no se mostrarán solamente aparecerán aquellos que sí coincidan por esa razón solamente muestra dos el registro número uno hasta el número 5 no aparece en el resultado de la consulta ok muy bien entonces nada espero que este vídeo sea de su grado como siempre un placer y espero que para el próximo vídeo trabajemos con la consulta de relación puede ser left join o puede ser right join mi respeto para todos hasta entonces un saludo